Bueno, vamos con un video mexicano ¿Vamos con un video mexicano? ¿Qué canción en México conocemos? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¿Sería la canción más famosa de México? No sé, fue la primera vez Se me ocurrió cuando pensé en México Sí, pero es súper conocida Sí, sí, yo creo que sí No sé, la conozco desde que nací prácticamente Con dinero, sin dinero Hago siempre Qué buena canción Bueno, ¿arrancamos? ¡Vamos! ¡Vámonos! Hola queridos amigos de YouTube Buenas amigos de YouTube ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva Materacción Y hoy continuamos con México Vamos, México Llegó el día de humor Aunque no tengo idea si esto es humor Si me va a hacer llorar Si me va a hacer ponernos Es como, los jueves son random Sí, los jueves son bastante random Son de canción, son random Claro, los martes son de cancerbero Los domingos son de freestyle Y los jueves Los jueves son medio random Exactamente Lo que nos pinta en el momento Así somos nosotros Siempre con sus sugerencias Obvio En todos los comentarios Obvio Que leemos absolutamente todo Así que dejen comentarios acá ¿Y hoy qué tenemos? Hoy qué tenemos? Hoy tenemos el día de los muertos de México ¿Aló Coco? Aló Coco, claro Exactamente Si no vieron Coco No sé quién no vio Coco No sé quién no vio Coco todavía No sé quién estuvieron haciendo todo este tiempo Pero bueno Me imagino que irá por ese lado Por lo que sé ¿Será así? O sea, ¿será tan fuerte? Bueno, por eso fue tan premiada Coco también Para mostrar lo que es México Con el día de los muertos Lo que me llamó la atención Es que está en idioma maya Que bueno Yo no sé maya ¿Vos? No que yo sepa No, bueno Está en idioma maya Nosotros estudiamos en el Chichen Itza Sí Hay que leer Amo México De la civilización maya Amo México Pero no En maya no lo aprendí Así que Ese que entiendo Este es subtitulado al español Algo vamos a entender ¿No? Veremos Sí Así que estamos listos Vamos a reaccionar Entonces Al día de los muertos Vamos Mexicanos maya ¿Vamos? Vamos Muy bien Muy bien Bueno, a ver 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 ¿Me encanta? Sí. ¿Quieres? ¿Quién será el tío? Día de los muertos en teoría Yo soy mamá Así me asombré y 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 La vida es la vida, la vida es la vida. Que bueno. Que bueno. Exacto. No, no. No se que ella está muerta. No. No, no. Se que ella está muerta. No me esperaba, es el final. No me esperaba, es el final. Fuerte, ¿no? Qué fuerte. Yo iba viendo porque ella estaba con el abuelito y supuestamente tenía que estar durmiendo y aparte que dijo que primero llegan los niños y después los grandes. Claro, claro. Ay, por Dios. No me esperaba eso. Fuerte. O sea, nos contó todo ella. Qué lindo, la verdad. Qué lindo. Hermoso. Muy lindo. Es así. Más allá de que todos los días hay que recordar a nuestros seres queridos. Es re lindo que tengan... Que haya un día con una ceremonia tan importante. Impresionante. La verdad que sí. Bueno, nos encantó. Nos encantó. Yo estaba entre el llanto... Uy, yo con el golpe bajo al final ahí me tocó, eh. Pero bueno, acá estoy. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, gracias por recomendarlo. Sí, sí. Y lo mejor de todo es que me dejó los ingredientes al final. Te dejó los ingredientes que querías hacer. Sí, sí, no. Ya se olvidaste. Ya está. Buenísimo. Tenemos nueva comidita. Muy bueno. Muy lindo video. Muy bueno. Muy linda representación. Muy lindo todo. Aguante México. Aguante México. Ojalá podamos ir algún día de los muertos a ver todo eso. Sí, encantaría. Me encantaría. Bueno, chicos. Si les gustó el video, no olviden de ponerle me gusta. Comentar. Suscribite. Si todavía no lo hiciste. Sí, suscríbete. Compartilo. Y comenten a ver a qué más quieren que reaccionemos. Nos encantan todas estas cosas. Tenemos una lista también porque bueno, de México nos dejaron un montón de cosas. Pero puede ser de todo el mundo. De todo el mundo. Obvio. Por supuesto. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ! ¡Gracias!